Estamos ahorita en una reunión, la segunda reunión ordinaria de este Consejo Estatal contra las Adicciones, SECAD, y el Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, CEPAVI, decirles que con mucho agrado estamos viendo una gran asistencia cerca de 50 personas, decirles que es uno de los consejos que estamos muy orgullosos porque tiene una gran representatividad, cerca de 50 dependencias gubernamentales y no gubernamentales y una gran participación de la sociedad civil que también está participando en estas reuniones de Consejo, tocando temas muy importantes, pero sobre todo realizando un informe de todas las actividades que se han dado durante el año de este Consejo. Muy contentos y muy agradecidos con la licenciada Iracema Blanco, quien hoy tomó protesta como nueva vicepresidenta de este Consejo y que se ha integrado a los trabajos que realizamos. Temas muy interesantes que se están tocando en este momento, como son la participación de las redes sociales en todos estos temas de salud mental, como también pues esta nueva generación, nuestros hijos, nosotros mismos, como en forma virtual podemos dar a conocer y podemos trabajar fuerte también para la prevención de las adicciones y de la violencia, como se está exponiendo también el trabajo que hemos venido realizando para migrantes y para pueblos indígenas, yaquis, mayos, seris, triquis, etc.